Se ha ido Bueno, terminando este mini debate Vamos con la siguiente sección del canal Que son los datos de taquilla Este vez no he podido recopilar mucho Porque no me ha dado mucho tiempo Porque he ido con la hora pegada Pero bueno, básicamente, así a modo de resumen Dijimos en el anterior programa que Crit 3 había superado A nivel mundial La recaudación de la saga de Rocky Y no es la única saga Que ha conseguido superarse Con los precedentes Nosotros anticipábamos que Screen 5 Funcionó muy bien en taquilla Pero que Screen 6 no funcionaría más o menos igual Vale, estábamos totalmente equivocados No teníamos ni idea de cine de lo que estábamos hablando Sobre todo yo Screen 6 ha superado Y ha funcionado mucho mejor En la semana de su estreno Que Screen 5 Haciendo 67 millones El día del estreno Lo que es una barbaridad Hablo de datos internacionales A no ser que sean películas patrias No hablo de datos españoles Y luego Screen 3 ha caído un 53% Lo cual, bueno, es normal Dentro de todo esto de la saga ¿Algo que opinas de esto? Porque veas Yo solo opino una cosa Chicos Roda cine de terror Roda cine de terror Y da igual si estás haciendo la sexta entrega De una saga Que en cierta manera En la quinta entrega se reinventa Si una fórmula funciona Sigue explotándola Por eso Jason Blum está forrado Porque las películas de Blumhouse Son películas muy pequeñitas Que a las dos o tres semanas Ya han amortizado el dinero que costó Y luego encima recaudan más dinero De manera que En cine de terror Es el futuro de las pequeñas producciones Por lo menos las que son más independientes Sí, y el futuro Y luego también De lo que más Película mediocre se saca Claro Cuando produce por encima de tus posibilidades Pues el mismo Jason Blum Te puede hacer películas cojonudísimas Y luego te estrena otra Que son las que le coloca Amazon En lo de Welcome to the Blumhouse Que dices Pero claro Luego estrena la última entrega de Halloween Que aunque sea un truñaco Recauda dinero Y ya está Uf, no me recuerda el último de Halloween Tela marinera Tela marinera Pero tela marinera La verdad es que Fue una mierda la última de Halloween Que estáis aquí a medias Fue una mierda Fue una mierda La última de Halloween Es un truñaco Ya está No pasa nada por decirlo chavales Ya está Gente profesional Trabajando esa película Y gente profesional Se llevó su vino a la casa De una película Que es un truño No pasa nada Ya está Bueno, pues sale Jamie Lee Curti Ganadora de los que a lo mejor Estoy secundaria Ya está Ya está No pasa nada Ya está Ya está Eh Ana y Guille ¿Queréis comentar algo De estos datos O pasamos a la siguiente sección? No Por mí no No, yo es la verdad Que el terror Ahora es una cosa Que me escapa A mí me gusta mucho A mí me gusta bastante Y De verdad que funciona muy bien Vamos, ahí está el ejemplo Del proyecto de La Bruja de Bler Que pegó Por ejemplo Pegó el bombazo Cuando salió en su momento Y fue un éxito O sea que Mejor ejemplo que ese No 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 Dice lo que acabas de decir Juan Y es lo que comenta Guille Que el proyecto de La Bruja de Bler Fue Un pelotazo Viral en internet Cuando Internet estaba todavía en pañales Es decir Esa película Se estrena En todo el apoge De las redes sociales Y hubiera sido Un necesitazo Incluso más grande Todavía que Que en 1999 Que es cuando se estrena Ahora hay una peli Bueno ahora Hace un par de semanas Había una peli Que también lo estaba petando De la misma moda De la misma rollo Y era una película que Era lo mismo Era un metraje encontrado Y Pero no recuerdo el nombre Era el nombre Era Stronger no sé qué O algo así Era como una película Grabada en una casa Y solamente era Grabada como por los niños Entonces pues la cámara Se movía mucho A veces grababa De voltear Había mucho ruido Y dicen que esa película Daba un montón de miedo Yo creo que esa película Lo que te hace es perder tiempo Pero bueno Típica película Que le ha dado miedo A una persona Y ha funcionado En otro sitio Y ha La película de terror del año Pues bueno Sí bueno La película de terror del año Se estrena cada semana Se estrena una nueva Total Total ¿Cuál, cuál? Que vosotros conocéis Una cosa Que en verdad Yo eso De que conozco Si se ha llegado A hacer un recopilatorio Creo que no Que eso se quedó En YouTube Y a mí no me gusta Y me fascina esto Y es la serie esta De Malbert Hornets ¿Sabéis cuál es? No No La verdad es que no No, no sé cuál es Habla, habla Con cuenta Porfa Sí, sí Perdón Es que me llegaba tarde Que pues mira Es un canal de YouTube Vosotros lo buscáis Y creo que son como 70 o 100 entradas O algo de eso Y son vídeos pequeñitos Que a lo mejor Uno dura un minuto Otro dura 7 minutos Otro dura 2 minutos Y básicamente Va de un chico Que trabajó en un Como que trabajó En el rodaje de un corto Y entonces El director de ese corto Ha desaparecido Y él Tiene todas las tintas Que grabaron Durante ese corto Y empieza a revisarlas Y se da cuenta De que pasaban cosas raras Y va a la casa Del director Se da cuenta De que estaba pasando Algo raro Que alguien lo perseguía Entonces Pero se juega mucho Es como muy Como lo del Proyecto de la Bruja de Blair En el sentido de que No hay efectos Especiales Chulos Sino que la cámara Es como antigua Se juega mucho Con la interferencia Entonces está muy guay Y pasó una cosa Que es que no Y hace muchos spoilers Pero es que hay otro canal Que le responde A ese canal Y es Como el malo De De Marvel Jones Entonces como que se creó Ahí una Muy guapa Qué guapo Eso está muy guay Porque Hay 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 ciertos proyectos En Youtube Porque está mirando Un poquito Mientras Estaba contando Está basado En Slenderman Y demás Por lo visto Sí Estoy viendo yo también Sí Claro Mola porque Que se hagan proyectos En Youtube Nosotros Yo por lo menos Y Álvaro Desde hace mucho tiempo Nos dedicamos A subir vídeos a Youtube Y tenemos muchos proyectos Que se han quedado A medio gas O lo que ha pasado Entonces sabemos Que es muy difícil No sé de qué hablar Sabemos lo que es levantar Un proyecto Sobre todo Ambientado aquí Y ves que hay gente Que les funciona Y demás Mola muchísimo O sea Mola muchísimo De hecho Hay una serie De ese tipo Que también Se habló Es que no recuerdo El nombre Que era de un chaval Que encontraba Un videojuego Cancelado En internet De la Play 1 Entonces Él subía los gameplays Y por lo visto El videojuego Contaba la historia Tenía como un modo oculto Y contaba la historia De que el protagonista Era un pedrastra Y los Y Petscore Petscore Se llamaba el juego Y Y la mascota Eran los niños Que él le había Violado O cosas así O sea Una movida muy muy chunga Muy mal rollera Y una web serie Que yo creo que también Estaba muy muy guao Porque tú solamente Habías algo en los gameplays Y tienes que interpretar Lo que pasaba realmente Está muy guay Luego también Web series de terror Que se han hecho en España Y que habéis sacado Yo no puedo dejar De mencionar Siempre Una de De un gran amigo mío Que es Manu Franco Que es la serie De la guía de Becker Que es una serie Que se hizo Con un rollo Muy muy amateur Pero que Era gente que le gustaba Muchísimo lo que estaba haciendo Y sacaron tres temporadas La segunda y tercera Sobre todo Ahí Como pudieron Haciendo crossfunding Rascando de dinero Donde lo tenían Y creo que también Es importante hablar De gente que ha combinado Sus proyectos De una forma u otra Y al final La sacaba para adelante Por los fans Porque al final Se consiguieron Unos poquitos fans Y Los siguieron para adelante Por básicamente Los que seguían La serie Y creo que eso También muy guay Y que el terror Como tú dices En Youtube Se ha abierto Un huequito Muy interesante El problema Que hay que encontrarlo Que el algoritmo de Youtube Siempre está puteando